Noticias del Táchira Importantes noticias para el Estado Táchira, para el sector plástico productivo exportador del Táchira que lidera el gobernador del Estado José Gregorio Bielma Mora impulsando las exportaciones no petroleras. Esta semana tendremos la visita del presidente de Pequibén, Juan Carlos de Pablos, del viceministro de Petroquímica y Refinación, el doctor Mauricio Herrera, trayendo buenas noticias para el Táchira. Buenas noticias para 16 empresas exportadoras, empresas que ya han iniciado esta dinámica de exportación no petrolera desde el Táchira, trayendo materia prima, incrementando el acceso a materia prima en un 400% de lo que tenían asignado hasta el día de hoy, lo que permitirá desarrollar las nuevas capacidades instaladas por la fábrica del plástico del Estado. Asimismo, se otorgarán nuevos códigos de la industria del plástico a empresas exportadoras, generando resultados específicos. Nosotros, palabra que honramos, palabra que cumplimos y por eso, de todo el trabajo incansable que ha realizado el gobernador del Estado a lo largo de estos últimos años, especialmente en el 2016, potenciando la economía exportadora no petrolera, ya empezamos a ver estos primeros resultados y esta semana, con la visita de estas importantes personalidades del acontecer institucional del país, vamos a reafirmar el compromiso con el Táchira que produce, con el Táchira que exporte, apostando a una economía nacional productiva y exportadora. Noticias del Táchira.